Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan si en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Tu camarón Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Si también tú me quieres a mí No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Voy deslizando mi mano por debajo de tu falda No dices que no sabes la intención Hasta ahí todo va bien Palpadea sin control y va erizándose tu piel Y siento que tiemblas cuando estoy muy cerca Sabes lo que va a suceder Mientele, retrasa un poco tu llegada Aprende de él, di que hasta tarde tu trabajo Ven que la noche es larga aunque nos esperen en casa Y le haré saber a tu ardiente piel Como se trata una dama Ven que la noche es larga aunque nos esperen en casa Juguemos tan bien como lo hacía él Y quitémonos las ganas Sin sentimientos de culpa yo te esperaré Aquí en el mismo hotel Ay, mami Ay, mami Nota Nota Ya no te sientas culpable por lo que está sucediendo Déjate llevar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Como se puede gozar Mientele, retrasa un poco tu llegada Te demostraré que soy tu jefe en la oficina y en la cama Ven que la noche es larga Ven que la noche es larga aunque nos esperen en casa Juguemos tan bien como lo hacía él Y quitémonos las ganas Sé que te muestre ganas por volverlo a hacer Sin sentimientos de culpa yo te esperaré Aquí en el mismo hotel Ay, mami Y sigo Con sentimientos de Luis Martínez Camarón Ay, me estoy volviendo loco Por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma Mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Amén ¿Cómo te miro? Se me hago en la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Y yo muriendo de celos por ti Y yo muriendo de celos por ti Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Agarra el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Música Música Llévene a su apartamento Y dígame Música Música Loco por sentirla Loco por sentirla Y hacerte el amor Música 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 otro mundo y allá también voy a amarte y allá también voy a amarte eso es sentimiento de Elvis Martínez perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos me enamoré, me enamoré, me enamoré perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós como decirle que te amo, como decirle que te amo si me preguntan, me dije que no, me dije que no soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te olvidan si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferdes, ya no te aferdes, ya no te aferdes aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño ya no tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías en mi enamorada luego te fuiste y que regresabas no me dijiste, y sin más nada, porque no sé pero fue así, así fue te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y no verte y hoy que has vuelto, ya no es solo en nada yo ya no puedo, no debo quererte, ya no te amo yo me enamoré de un ser divino, de un gran amor que me enseñó a olvidar y a perdonar soy un ser divino, ya no te aferdes, soy un ser divino, soy un dos, con ella y contigo a ella la quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferdes, ya no te aferdes es aún imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño, ya no, 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 no Con sentimiento de Luis Martínez Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelva a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Pero yo te juro Que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Y lugar ahí No, oh no Hmm Aquí Y sigo Con sentimiento de Luis Martínez Traté de darle todo Lo que ella Me pedía Pero no No me valió Ay Me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía Yo La destrozó Pero no voy a seguir Luchando Que se vaya Donde jamás Donde jamás La vuelvo a ver Algún día Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Que fui bueno Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Quiero volver a verte Jamás Me cansé De llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo Es verdad Porque me duele Tu partida Algún día Algún día te tocará Enamorarte De verdad Y no serás Correspondida Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no 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 Yo got it No Oh no A ti Yo estoy Tremendamente Rulay Que Rulay Yo estoy Tremendamente Rulay Que Rulay Tu mujer me mira demasiado Ella ve que gasto demasiado En la calle soy un desgraciado Mi cartera con siete palos Ey tú sabes manito que es lo que pasa No salgo en la discoteca porque quiero que esté mi casa Bebo hoy Bebo mañana Bebo pasado Estoy tremendamente Alcoholizado Y lindo Acabo de comprarme una veneta Los sábados donde con un carro Y los domingos en una jipeta En pleito De tu mujer y yo no te metas Porque me quillo contigo Y le mando a quitar la teta Yo estoy Tremendamente Rulay Que Rulay Estoy Tremendamente Rulay Que Rulay Reconocido Hoy no se duerme Tengo dos días que no duermo Y sigo Y sigo Y sigo Amanecido Estoy hecho un lío Tu camarón Y siempre ando con lo mío Siempre pendío Estoy encendido Mírame el cuello Mírame el cuello Tengo una cabra Tengo una cabra Mírame el cuello Mírame el cuello Tengo una cabra Tengo una cabra Yo estoy Tremendamente Rulay Que Rulay Yo estoy Tremendamente Rulay Que Rulay ¡Tum, tu, tu, tu! Llegó el león, el mayor, el mayor, el mayor, el mayor, el mayor, el Luis Martínez Mi Juan, empeñalo, el de oro, mi Juan, el productor de oro, Jeff Tu camarón, Elvis Martínez Negro Midi, Tony Lima, Arturo de la Vega, Dime Luigi, Pibi, aparataje Albert Diamond, baby, sí, 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 baby, sí, sí, Anonymous, Gerard, Chuan, Chuan Eso es, sentimiento de Luis Martínez Camarón Ahora siéntate, allí de frente a mí Escúchame muy bien, sin interrumpir Hace ya tiempo que, quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima, ni nada para regar Ni para dividir, tu trampa me atrapó Y yo también caí, que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena me da Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, que será como vos Desde que no estuvieras, no sufro más por ti Si vuelves a mí, te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Yo soy Tu camarón El Luis Martínez Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena me da Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, que será como vos Yo te conozco Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Ahora desnúdate Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Bella sin alma De nuevo Elvis Martínez Tu camarón Cuando pienses irte No me digas nada Que ya yo lo sé Que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel Me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Su sentimiento del mismatín Camarón Te arrepentirás Te arrepentirás De lo que tú hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrirás Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Tú Yo Seguimos siendo los mismos Aunque después De cada rosa Cada discusión Seguimos amándonos Y extrañándonos Estando cerca O a distancia Nos pensamos Y aunque el orgullo Es más fuerte que yo Me lo paso imaginando Si tú sientes Lo mismo que yo Que yo Y me pregunto ¿Quién falló? ¿Quién falló? ¿Quién falló? ¿Quién falló? Te vi llegar Como una reina Caminando en su palacio Todo mortal Que vio la escena Se quiso echar En tus brazos No importaba que Fuera hombre o mujer Tú por igual Le robabas el sueño Tu son natural Nos puso a bailar Por la gracia inmortal Del baile de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies Haciendo alarde De caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste Quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo Perdí hasta la voz Cuando te acercaste A dame un beso Cuando pude hablar Tú estabas quizás A más de cien kilómetros De aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver Me faltan las palabras Para decirte Que volví a nacer Desde el instante Que un beso me diste Ya no te dejaré Partir Pues ya no sé Qué haré Sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Fue que me enamoré De ti Desde el momento Que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Esto se llama amor Ay mami Esto es orgullo mami Y un lugar Y acuéntrate un arquitecto Para construir tu palacio Pero como sé que el arte Toma tiempo Aquí tienes mis brazos Te consentiré Te protegeré Te haré el amor Suave y despacio Te despertaré Con un rico café Un beso, una flor Y hasta te cantaré Pero no te dejaré Partir Pues ya no sé Qué haré Sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Fue que me enamoré De ti Desde el momento Que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero decirte Pero entiende lo que te dice mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así He herido tan mortal No me dejes morir En esta frialdad No me dejes así Te pido por piedad No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir Camarón He quedado destruido Y divagando entre recuerdos tuyos Te pido por piedad Te pido no te olvides No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir Acércate Acércate Dame de ese calor Que necesito en mí Para poder vivir Comprender Comprender Que yo me muero Si no te tengo No me dejes morir No me dejes morir Elis Martínez Ay sí Elis Martínez Tu camarón Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene te besa y te abraza y con facilidad te abandona ¿Por qué será mi amor? Ay, ¿quién va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Ay, amor, amor Ay, amor, amor Ay, amor, amor ¿Qué va a ser de mí? Ay, amor, amor Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Acabaré una vez con ella En esta historia apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Pensándolo mejor, ¿por qué morir? Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh La corriente, ¿me tiene miedo? Digo yo Ahí sí, Enris Martínez Tu camaro Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digas que en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Tu camarón Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo hago todo por ti Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí No importa que hablen de 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 mí Voy deslizando mi mano por debajo de tu falda No dices que no, sabes la intención Hasta ahí todo va bien Palpadea sin control y va erizándose tu piel Y siento que tiemblas cuando estoy muy cerca Sabes lo que va a suceder Mientele, retrasa un poco tu llegada Aprende de él, di que hasta tarde tu trabaja Ven que la noche es larga aunque nos esperen en casa Y le haré saber a tu ardiente bien Cómo se trata una dama Ven que la noche es larga aunque nos esperen en casa Juguemos tan bien como lo hacía él Y quitémonos las ganas Sin sentimientos de culpa yo te esperaré Aquí en el mismo hotel Ay, mami Juguemos tan bien como lo hacía él Nota Ya no te sientas culpable por lo que está sucediendo Déjate llevar, te voy a enseñar Cómo se puede gozar Mientele, retrasa un poco tu llegada Te demostraré que soy tu jefe en la oficina y en la cama Ven que la noche es larga aunque nos esperen en casa Y le haré saber a tu ardiente bien Cómo se trata una dama Ven que la noche es larga aunque nos esperen en casa Juguemos tan bien como lo hacía él Y quitémonos las ganas Sé que te muestre ganas por volverlo a hacer Sin sentimientos de culpa yo te esperaré Aquí en el mismo hotel Ay, mami Y sigo Con sentimiento de Luis Martínez Camarón Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, 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 ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, 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 ay con él, y yo muriendo de celos por ti, tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti. Cuando te miro, se me agua en la boca, y es tu belleza, la que me provoca a mí, me tienen recuerdos, de aquellas noches, que yo te besaba, y tú acariciabas mi piel. Yo no puedo dejar de amarte, corazón, sin ti, yo no puedo vivir. Dile a ese hombre, que tú quieres, andando si es mala, dile que quien quiere es a mí. Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti. Tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti. ¡Ay, sí! ¡Ellis Martínez! ¡Tu camarón! Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer, que en las noches me levia la luz, de las lunas, volando alto, sin dejarme caer. Esa mujer, tiene que ser tú, me lo dice el corazón, que tú eres la mujer, no te vaya a resistir. Ven, enséñame a ser el amor. ¿Cómo será la primera vez, que se siente, tocar el cuerpo de una mujer, por primera vez? Maestra, enséñame usted, desnúdese, que yo la quiero ver, por primera vez. Ah, como soy tu camarón Llévene a su apartamento y dígame que debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me lo que sí pido, maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón partitó Qué lista emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñeme usted Desnuda, sé que yo la quiero ver Por primera vez Ay, maestra Tu camarón Tu camarón Sé que triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Por mi caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo, si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Eso es Sentimiento de Elvis Martínez Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me enamoraron Me enamoraron Perdona si te hago llorar Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Me dije que no Me dije que no Soy honesto con ella y contigo Ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Yo soy Elvis Martínez Tu camarón Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no puedo Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me enamora De un ser divino De un gran amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas mas daño Ni me hagas mas daño Ya no No, no No, 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 no Traté de darle todo lo que ella Me pedía, pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Pero yo te juro que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte, todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad, porque me duele tu partida Algún día te tocará enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no You got it Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh, no, oh no, oh no, oh no Elviz Martínez What you want me? I got the power Pero yo te juro Que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte, todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad, porque me duele tu partida Algún día te tocará enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Y lugar ahí, no da ¿A ti? Yo estoy tremendamente rulay, que rulay Yo estoy tremendamente rulay, que rulay Tu mujer me mira demasiado Ella ve que gasto demasiado En la calle soy un desgraciado En la calle soy un desgraciado Mi cartera con siete palos Hey, tú sabes, manito, qué es lo que pasa No salgo de la discoteca porque quiero que esté mi casa Bebo hoy, bebo mañana, bebo pasado Estoy tremendamente alcoholizado y digno Acabo de comprarme una veneta Los sábados de un carro y los domingos en una jipeta En pleito de tu mujer y yo no te metas Porque me quillo contigo y le mando a quitar la teta Yo estoy tremendamente rulay, que rulay Yo estoy tremendamente rulay, que rulay Reconocido Hoy no se duerme Tengo dos días que no duermo y sigo y sigo amanecido Estoy hecho un lío Tu camarón Y siempre ando con lo mío Siempre prendío Estoy encendido Mírame el cuello, mírame el cuello Tengo una cabra, tengo una cabra Mírame el cuello, mírame el cuello Tengo una cabra, tengo una cabra Yo estoy tremendamente rulay, que rulay Yo estoy tremendamente rulay, que rulay ¡Dum, tue, tue, tue! 1, 2, 3, 4. lua, 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 lua. Llegó el León, eh, el mayor, el mayor, el mayor, el Luís Martínez. Mi Juan, en Peñaló, el de oro, mi Juan, el productor de oro, jeff. Tu camarón, el Luís Martínez. Negro Mili, Tony Lima, Arturo de la Vega, Dime Luigi, Bibi, Aparantaje, Albert Diamond, Baby en sí, 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 baby en sí, sí, Anonymous, Gerard, Chuan, Chuan. Y sigo con sentimiento de Luis Martínez. Traté de darle todo lo que ella me pedía, pero no, no me valió. Ay, me dejó, se fue, y una fotografía que escondía yo la destrozó. Pero no voy a seguir luchando, que se vaya, donde jamás la vuelvo a ver. Algún día te darás de cuenta que fui bueno y llorarás, 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 llorarás. Pero ya yo no estaré, para secar tus lágrimas, tú las mías, no las sacaste. Te fuiste sin darme una explicación, que cobarde eres, tú no tienes corazón. Oh, no, oh, no, oh, oh, no, oh, 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 oh. Elvis Martínez. What you want, man? I got the power. Pero yo te juro que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las secaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh, 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 oh Oh, oh, oh